Ven bailar por la copa Hola chicos bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos a un suculento video Bueno después de tanto sin subir video, bueno si dos días Javi te has perdido dos días Y bueno el último video fue un sábado Bueno chicos vamos a tope otra vez con estos suculentos videos Vamos a darle muchísimo apoyo a este gran video que es de tradeo Y bueno antes de empezar les quiero decir que si revientan de hoy a mañana tenemos 400 likes Traigo los siguientes filtros que es para media, para otras medias Bueno si reventamos más de 400 likes traigo otros filtros Y bueno vamos con el tradeo tan esperado que estaban pidiendo ustedes en Twitter Vamos allá vamos a mercado, acá tenemos, acá tenemos ya los filtros hechos Ya los tenemos ahí listos estos filtros Y bueno vamos a cargar la página ya ahoritica los muestro Pero bueno vamos a ver, vamos a esperar, vamos a que cargue Y vamos, vamos allá está cargando Bueno ahí me ganaron un marquito Reus en 14750 monedazas Bueno me demore mucho para entrar Pero bueno eso es mientras que les estaba comentando Bueno vamos allá, acá tenemos los filtros, vamos a mostrar los filtros Y bueno chicos estos son los filtros Colocar valoración GRL 82 Acá tenemos seleccionar posiciones Tenemos marcado ataque, medio campo y defensa Quitamos MC y MD ¿Por qué? ¿Por qué Javi? ¿Por qué tenemos que quitar eso? Porque chicos la verdad es que está súper barato Algunos jugadores MC y por eso es Y también los de MD porque con esas fichas de pretemporada Fue que se rebajó bastante el mercado de esos jugadores con esa posición Y bueno acá los tenemos, acá tenemos, ponemos oferta actual O sea ponemos oferta actual 8000 monedazas No más, así se consiguen los jugadores GRL 86 Y demás Y bueno algunos pasaron capturas en Twitter De que algunos decían Javi ¿Cómo consigues esos IF? ¿Cómo consigues esos jugadores tan buenos? Bueno chicos estos son los filtros También tengo otros filtros para los que tengan menos monedazas Que son para medio 81 o medio 80 Para conseguirlos re baratos, re baratos Y bueno solo es que por favor 400 likes Y traemos los otros filtros A darle muchísimo apoyo a este gran video Y bueno chicos estos son los filtros El tradeo para conseguir todos esos jugadores súper pero súper baratos Ahí pudieron ver un marquito reudis que me dio 86 en 14000 Nada mal eh, nada mal eh Y bueno chicos este es el tradeo Espero que les haya gustado No se les vieron a manito arriba Suscribirse si no me lo están Seguirme en mis redes sociales tanto en Facebook como en Twitter Y bueno nos vemos en el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.